Comenzamos esta tarde de miércoles hablando de cine porque no podemos esperar más tiempo para comentarles el estreno de una película que se va a realizar el 11 de septiembre en el Centro Joven. El título es El Centro Joven en Badajoz. El título Asesinato en el cementerio Pokémon y su director es Daniel Baquerizo que está esta tarde con nosotros. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se estrena este viernes 11 de septiembre en el Centro Joven en Badajoz, ¿verdad? No me he equivocado. Sí, hay dos sesiones. Una es a las 7 y la segunda es a las 8 y media. A las 7 y a las 8 y media de la tarde. ¿Podemos acercarnos? ¿Qué precio tienen las entradas? No, no, es gratuito. Ese precio nos gusta a todos. De forma gratuita nos podemos acercar y disfrutar de esta película. Hoy es miércoles. Tienen dos días para planearse el inicio de este fin de semana para ver una película que suena así. ¡No puedo seguir aquí! ¡Por favor! Deja que te cuente una historia. ¡Necesito ayuda! 1996. Game Freak saca al mercado la primera versión del juego Pokémon. Al poco cientos de niños se suicidan. Empecé a investigar hasta que descubrí que esto no era una leyenda sin más. En los documentos que Fran encontró había notaciones. Bueno, Daniel, cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer esta película? Pues la verdad surgió como muchas de las ideas que surgen para los cortometrajes que hago con los amigos, básicamente. Estábamos comentando leyendas, historias que se cuentan siempre por internet, ¿no? De típicos videojuegos o películas o historias que se suelen contar, ¿no? Y en concreto, pues, esta era una creepypasta, que es como se suelen llamar, del videojuego Pokémon, que para los de mi generación, pues, hemos jugado prácticamente todos. Entonces, la historia cuenta que cuando salió el videojuego por primera vez en el año 96 en Japón, había una frecuencia que solamente escuchaban los menores de 14 años. Bueno, entonces, bueno, la realidad es que esa frecuencia en verdad produce mareos, dolores de cabeza y más problemas, ¿no?, a los niños. Pero luego eso se ha convertido un poco en leyenda y dice que muchos se suicidaron y todo eso. Entonces, utilizando esto, pues, hemos creado una historia que arranca desde esa idea. Desde la idea de esa leyenda urbana, una, bueno, una leyenda internauta, ya no es tan como las habituales, sino, bueno, adoptadas a los tiempos, una leyenda por internet. Y decides hacer una película, ¿cuánto tiempo de duración? Va a durar veintipico minutos. Estoy ahora mismo uniendo las escenas y alrededor de veintipico minutos. Es un mediometraje. Un mediometraje que, como decimos, podemos ver el próximo domingo, cuando hablas, el próximo viernes, perdón. Cuando hablas de tu generación, ¿de qué edad estamos hablando? Yo tengo veintidós años. Veintidós años, oye, ¿y cómo? Yo no veintidós. Bueno, voy a cumplir ahora veintitrés. Bueno, del año noventa y dos de las Olimpiadas, para que la gente se haga una idea. Si ustedes vivieron las Olimpiadas, bueno, pues este chico no, porque nació ese mismo año. Y cuéntame, ¿cómo empiezas a entusiasmarte por esto de la dirección? Porque tienes un canal en YouTube con bastantes cortos ya. Pues la verdad, surgió poco a poco la cosa, porque yo desde pequeño, pues siempre me habían llamado la atención todo el tema de la imagen y sonido. Yo he estudiado pintura, he tocado incluso la batería en un grupo de música y, bueno, poco a poco, hasta que me fui dando cuenta que las cámaras era lo que más me atraía, ¿no? Incluso me llegué a equivocar y me metí en la carrera de ingeniería, pero aún estando estudiando ingeniería, yo me pasaba el día entero con mi cámara y, bueno, al final me di cuenta de que eso era lo que me llenaba y dije que era lo que iba a hacer. Y estuve intentándome termino audiovisuales, pero, bueno, por cuestiones de la vida al final no llegué a entrar y he estado estudiando en Mérida realización audiovisual el año pasado y este año lo acabo. Y el tema de ponerme a dirigir cortometrajes fue porque hice un videoclip con mi grupo de música en 2011 y un amigo actualmente, ¿no?, me contactó conmigo, estaba estudiando él por aquel entonces en Madrid y me dijo que tenía un guión y que estaba buscando a alguien que supiese grabar y que sí me interesaba la idea. Nos pusimos a hacer proyectos y demás y vi que, bueno, que tampoco era algo que no estuviese permitido, ¿no?, es decir, que no pudiese yo hacer mis propios guiones y ir desarrollando yo mis historias. Y por mi cuenta fui aprendiendo y, bueno, hasta hoy. Y hasta hoy, ¿cuántos cortos llevas? Pues, publicados no estoy seguro cuántos he publicado, pero llevaré ya unos 25 hechos. ¿25 son bastantes? ¿Cuántos se tarda en hacer aproximadamente un corto? Hay algunos que se tardan más, otros que se tardan menos. Este, por ejemplo, llevamos desde principios de 2013 aproximadamente con el guión. Vamos, he ido haciendo diferentes versiones del guión, lo he ido modificando hasta que ya al final le ha quedado uno que me ha convencido. Y otro, pues, depende, a lo mejor me compro un aparato nuevo y quiero probar simplemente diferentes tipos de planos o diferentes efectos con el ordenador o tal, pues a lo mejor hacemos un cortometraje en una semana, ¿no?, con un guión muy básico o a lo mejor nos tiramos tres, cuatro meses haciendo un cortometraje más preparado. Y este en concreto hemos estado grabando todo el verano y ahora ya, pues, solamente queda terminar el montaje. ¿Y en cuanto a los actores, de dónde los sacas? Hasta la fecha he ido contando con amigos. Al principio, la verdad es que me costaba más encontrar gente que quisiera participar, pero poco a poco, cuando ya fue cogiendo más nivel la cosa, pues ya se fueron uniendo más personas. Pero principalmente lo que hace que pueda hacer tantos proyectos es el apoyo de mis amigos. Y ahora en este concreto... Te echan una mano y no te cobran. ¿Cómo? Te echan una mano y no te cobran. Claro, porque es como, no sé, de momento no estoy sacando dinero de ningún proyecto, entonces yo tampoco tengo para pagarles y es una buena forma, ¿no? Ellos también están aprendiendo conmigo y, bueno, ahora hemos contado con un actor que ya sí tenía una carrera más extensa, ¿no?, que es José, que participa en este cortometraje y además es el maquillador, que en principio contacté con él para el tema del cortometraje y al final me dijo, oye, yo también soy actor, que he hecho una película a nivel regional o algo así, me comentó y, bueno, pues al final sacamos un papel para él y participó como actor en el cortometraje. Qué bien, y después de estrenarse, el recorrido que tiene, un corto, un mediometraje como has hecho tú, ese asesinato en el cementerio Pokémon, ¿qué pasa ahí, a ver, después de ese estreno? La cosa es que hasta la fecha yo soy un poco perfeccionista y yo no me quería lanzar a festivales ni nada porque, no sé, nunca he pensado, ¿no?, esto de empezar algo como hobby y que al final digas que esto puede ser tu trabajo, no sé, me daba mucho miedo, ¿no?, decir, esto puede llegar a ser un trabajo, entonces hasta la fecha no me he atrevido a lanzarme a festivales, entonces dije que hasta que no tuviese un proyecto más decente y demás, pues no quería lanzarme y este en concreto, cuando estábamos ya a mitad de la producción dije, pues yo creo que con este sí podríamos ya lanzarnos a festivales, entonces en cuanto termine le daremos un último repaso y lo empezaremos a mover por festivales. Daniel Baquerizo, director de esta película, Asesinato en el cementerio Pokémon, que se va a estrenar el 11 de septiembre en el Centro Joven en Badajoz, la entrada es gratuita a las 7 y a las 8 y media de esa tarde de viernes. Muchas gracias por pasarte por Canal Extremadura Radio. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.